PASIÓN FÚTBOL Desde muy temprano las puertas se abrieron para aquellos que les gusta estar de primeras en el campín. Bien, bien, veo el equipo muy motivado, creo que vamos a ganar. Motivados pues porque venimos en una buena racha y en general el equipo va bien, va en alza. La tensión estaría puesta en el duelo entre el goleador de la liga y el guardameta venezolano. ¿Quién es tu jugador favorito de Millonarios? Pariñez. ¿Cuál es el mejor jugador del Medellín? Germán Ezequiel Can. Aunque a algunos se les cruzara el cable con el recuerdo de... ¿Viconis? Tenemos a mejorar que ahorita que hay en el mundo, que es Vigue... ¿Qué? 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 Pariñez. El apoyo de los hinchas al profe Pinto se hizo sentir desde el primer minuto que saltó al campo. Un apoyo muy caluroso aparte de la hinchada, pues es una situación complicada, pero eso demuestra que tiene un gran compromiso con el equipo y eso nos hace sentir muy orgullosos de ser hinchas de Millonarios. A pesar de haber sufrido la pérdida de su padre en la mañana, el profe acompañó al equipo en este partido. Pues es la imagen del profesionalismo del profe, sí. Estar aquí en un momento tan duro, tan complicado, demuestra el amor que siento por el equipo. Y como es habitual, el santandereano siempre está al lado de los jugadores hasta en el calentamiento. Los embajadores estuvieron con él en este difícil momento. Antes del inicio del partido, el saludo de caballeros para un ex millonarios y posteriormente el de los líderes del banquillo. El gol no tardó en llegar para poner a celebrar a los azules y enviar un mensaje de unión. El respaldo del equipo para un hombre que lo da todo por los colores azules. Y antes de irse al descanso, uno más para la tranquilidad. Así se vivió desde la visión del profe Pinto el segundo gol. Felicidad para él y sus dirigidos. Todo lo contrario para el ecuatoriano. En el mediotiempo se recordaron a los ídolos y a quienes van por ese camino. Ya en la segunda mitad del compromiso, un gol en contra se tradujo en preocupación en las gradas y en intentos por dar una explicación tras el gol de Perlaza. Luego llegó el segundo de una noche mágica para David McAllister Silva que puso el 3 a 1 y la angustia en las gradas se transformó en felicidad. Al final el resultado 3 a 2 le dio la victoria y los 3 puntos al equipo local. Feliz, feliz. La verdad que ya llevaba tiempito sin marcar, contento porque se puede por parteable, pero creo que lo más importante de todo es volver a sumar de a 3 en casa. Nos fuimos arriba rápidamente, importante ese gol para subir de ánimo. Enfrentamos a un Medellín bastante duro, un equipo que juega bien y por ahí nos complicó mucho, pero supimos irnos arriba. Todo valió la pena por una sola razón, devolverle con un triunfo a Pinto todo su compromiso y amor por la institución. Queríamos demostrarle esto, la unión, la entrega que hay de parte del grupo hacia él, hacia la institución y pues en este momento tan difícil al menos que se fuera un poquito más despejado de mente. Contentos primero que todo porque le pudimos dar una alegría a él, porque a pesar de que estamos viviendo un momento difícil, nosotros de pronto nos sacamos un poquito esa tristeza porque volvimos a la victoria que era importante ya después de tantos partidos.